Música Miradas vacías pasan por todo el lugar Pero al nuevo rumbo llegó mi corazón No veo por qué límites deben de hacerme parar Madrugada como otra Ya te ríes fuerte Un misterio silencio Y yo siento esa vibra en mí Pero aunque no diga nada Me llama la ciudad Pero hoy voy a conocer Lo fascinante del lice Voy a bailar como nunca Crazy, noisy, is that yeah Música 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 Gracias por ver el video.